Hola, bienvenido a Quokka Productions. Yo soy Quokka y en este vídeo te voy a enseñar los errores que tienes que evitar para hacer una grabación de voces decente. Grabar voces no tiene que ser difícil siempre que evites esto. 1. Clipping. El clipping es subir a saco la ganancia de entrada de la tarjeta de sonido de forma que se escuche así. Hola, 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 hola. Un claro ejemplo de clipping sería esto. Suscríbete por ese pedazo de rap que vas a hacer. Como ves, la onda está casi rectangular. Si te pasas de 0 decibel y suele entrar produce una distorsión que es intratable. Por mucho que subas o bajes, se queda igual. A lo mejor puede ser un efecto que buscas, pero siempre es mejor hacerlo después con plugins o con cualquier otro procesamiento. Esto es un ejemplo exageradísimo. Un ejemplo un poquito menos exagerado sería este. 1. Como puedes ver, en esta parte de aquí no ha clipeado y aquí tampoco, pero en esta parte de aquí sí. De hecho, ya se ve, si hacemos zoom, la onda cuadrada. 2. No mantener la distancia correcta con el micrófono. Si te acercas demasiado, ocurre esto, que de repente hay mucho más grave. Si te hablas aquí, de repente desaparece. Una cosa es conseguir que tenga ese warm, este calor, la voz. Otra muy diferente es que haya este boominess. A no ser que lo quieras, si lo quieres hazlo. Otra cosa importante por el que tienes que mantener la distancia es que por una ley física, si te alejas el doble, se va a escuchar la mitad del volumen. Si estás muy cerca y te acercas o te alejas un poquito, es muy fácil que hayan diferentes picos de volúmenes y acabes con una grabación muy desigual y que necesites a saco de compresión. 3. Grabar demasiado lejos. El efecto de river de la habitación no muera nada. Y cuanto más te alejes, más lo pillará. Y puede que al principio no lo parezca, pero si luego esa voz la comprimes para igualar volúmenes o para darle un poco más de fuerza, esa river fea también va a subir. Será un desastre. 4. El popfilter. Ya he explicado en varios vídeos como aquí que tienes que usarlo. Sobre todo es para evitar problemas con letras como la P, la B o la K. Tienen mucha fuerza y tiran mucho aire. Mirad la diferencia. Podía haber podido pagar. Podía haber podido pagar. Si lo has escuchado con casco seguramente habrás notado que las P's han desentonado muchísimo. Podía haber podido pagar. Podía. Podía haber podido pagar. ¿Lo notas? Ok. Para voces profesionales hazte con un popfilter que encima es baratito. 5. Si tienes algún equipo que te permite procesar el sonido antes de grabarlo, ves con ojo, no te pases porque el cambio que hagas antes de pasarlo por el DAO será un proceso destructivo y no habrá marcha atrás. Siempre es posible añadir cualquier efecto después de grabarlo. Cuanto más limpio, mejor. El único efecto que incluiría sería el de compresión para poder igualar las diferentes partes de la canción. Por cierto, tengo un pack gratuito que creo que te puede interesar. Se trata de 5 bits de diferentes estilos en formato WAV con licencia ilimitada para que los uses como tú quieras. Y además incluyo la guía secretos para conseguir voces profesionales en tu home studio. Donde indico diferentes tips bastante concretos y errores que tendrías que evitar. Es un complemento perfecto para este vídeo. Si quieres sacar tu música adelante, ahí lo tienes. Lo tienes en la descripción y en el comentario fijado. Seguimos. 6. Parece de tontos, pero asegúrate de que el micro apunte donde debe. Es muy fácil equivocarse y grabar así. Y ahora veréis que me estáis escuchando súper mal. Fíjate cuál es la parte de delante del micro, básicamente. El formato de audio. Nunca envíes a tu productor tus pistas de voces en MP3. Por favor. Siempre en WAV. O similar. Y además, la mayoría de estudios te va a pedir los archivos en 24 bits a 44.1 kilohercios. Esto suele ser un estándar, pero asegúrate, no cuesta nada en llamar al estudio o a tu productor y preguntarle directamente. No, MP3. Te quiero. 8. Grabar en OVNI. Para grabar voces siempre usa la opción cardoide. 9. Cardioide. Joder, ¿cómo se dice? Para grabar voces siempre utiliza la opción cardioide de tu micrófono. Para que grabe justo lo que tiene enfrente. 9. En relación a lo que he dicho antes, puedes grabarte escuchándote con una river y con la voz comprimida. Pero este river o delay no lo imprimas. Tú puedes tener la pista original, tú puedes grabarte directamente con una river, por ejemplo esta que he improvisado en un momento. Hola, pues esto es lo que pasa cuando estás hablando y cantando muy lejos y hablando así. 10. Evita el bleeding. El bleeding es lo que ocurre cuando se filtra el sonido de tus cascos al micrófono. Lo ideal es que la música que esté escuchando el cantante no sea demasiado fuerte para que no se ponen el micrófono. Y 11. No toques el micro, ni lo cubras. Puede que te vengas arriba y quiera hacer esto pero de verdad va a sonar peor. Si quieres que suene con más cuerpo ya lo haremos en la mezcla. ¡Cinbong! ¡Cinbong!